Nos encontramos en un gran festejo, la pequeña Marlene festeja 7 años de vida y con mucho gusto estamos aquí para checar todos los detalles, regalos y sorpresas que prepararon con mucho gusto sus familiares Bienvenidos Me encuentro ahora con Magdalena, la abuelita de La Festejada, ¿cómo está? Buenas tardes Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios aquí festejándole a la nieta Platíquenos un poquito sobre este festejo, cómo se la está pasando, pues con todos los detalles, las sorpresas y pues todo lo que se preparó con muchas ganas para todos sus invitados Sí, así es, pues aquí participando con todo, aquí con la niña que quería su fiesta de Rapuzel y pues ahí le hicimos lo que pusimos Claro que sí, algunas palabras para ella en esta ocasión tan especial y pues ahora sí que es una etapa muy bonita, ¿no? en la que pues su cumpleaños pues hay mucho que decirle a la nena Pues más que nada que se la pase muy bien porque pues se la estamos haciendo más que nada en honor de su papá que el año pasado falleció, era mi hijo y pues ella tenía la ilusión y su papá ya no le alcanzó a hacer su fiesta entonces pues aquí le estamos haciendo su fiesta Claro que sí, estamos seguros que él está aquí acompañándolos en este festejo y pues esperemos que con mucho gusto sigan disfrutando de esta gran fiesta Muchísimas gracias igualmente ¿Me permite continuar con más detalles en esta gran fiesta? Ok, gracias Continuamos con mucho más Me encuentro ahora con Sarayma Maden Barlet, ¿cómo está? Buenas tardes Buenas tardes, bien, aquí contentos, festejando ya el año número, pues cumpleaños número 7 de mi niña Felices, porque pues es lo mejor que tengo, lo que me dejó el hombre al que yo más he querido en la vida ¿Algunas palabras para sus invitados, para sus familiares que lo acompañan en esta ocasión tan especial? Sí, pues espero que se la estén pasando bien, verdad, que estén contentos junto con nosotros ¿Algunas palabras para su hija en esta etapa de su cumpleaños? Ay pues que la amo y que espero que Dios y la vida me conserva muchísimos años al lado de ella Ya que estamos en confianza, platícanos un poquito sobre lo que se preparó en esta gran tarde Ah pues preparamos birria y arroz, acompañada de arroz con su salsa El pastel, algunos dulces, verdad, para los invitados Y pues la piñata y todo lo que todavía falta, porque apenas estamos terminando de comer ¿La piñata trae dulces? Sí Muy bien, entonces sí costea, ¿verdad? Pues qué le parece si checamos más detalles de esta gran fiesta en honor a la hermosa Marlet Me encuentro ahora con tías de la pequeña festejada, Elizabeth y Josefina, ¿cómo están? Buenas tardes Hola, buenas tardes, bien, pues aquí contentas, festejándole a mi sobrina Ay pues su cumpleaños, aquí andamos con el alboroto y todo Ya vimos que le está echando los dulces a la piñata, así es que pues ahorita vamos a quebrarla con mucho gusto Algunas palabras para su sobrina en esta ocasión tan especial Ay pues que la queremos mucho, que le eche muchas ganas a todo Porque pues ha habido circunstancias difíciles, pero aún así aquí estamos con ella apoyándola Y que la queremos mucho, más que nada Así es, de este lado algunas palabras para su sobrina en esta ocasión tan especial Su cumpleaños y también platíquenos cómo se le está pasando Pues aquí, pues andándola muy bien aquí, acompañándola a ella, que es un poco penosa porque no quiere salir Pero bien, bien, pues desearle lo mejor del mundo, que siga aquí con nosotros mucho tiempo más O sea, festejándola y esperamos verla crecer hasta que sea grande Y nada, lo mejor del mundo para ella ¿Alguna de ustedes contribuyó en algo en la fiesta? Ya vimos aquí que la tía Josefina en la piñata ¿A usted en algo contribuyó? Se los estaba sacando No, pues entre todos aportamos a la fiesta Ya sea con los adornos, el pastel, la comida, de todos pusimos algo Así es, pues muchas gracias, esperemos que estén disfrutando mucho la fiesta Y qué les parece si pasamos pues ya a lo que es la quebrada de la piñata, ¿verdad? Muy bien, sí, vamos adelante La pequeña Marlene festejó en grande su cumpleaños número 7 Esperemos que les hayan encantado todos los detalles, las sorpresas y los regalos que hubo en esta gran fiesta Yo con imágenes de Memo Delgado regreso al estudio de Glamour Soy Andrea Rivas Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!